Música Al comprar un café soluble, por lo general basamos nuestra elección en el precio y el gusto, pero ante la imposibilidad de saborearlo en las tiendas, la única herramienta que tenemos para comparar entre los diferentes productos es su etiqueta. Existen cafés puros y otros que están mezclados con azúcar, y de ambos tipos hay algunos que son descafeinados. Si usted prefiere café puro, es importante revisar en la lista de ingredientes que este no contenga azúcar. Si desea uno mezclado, compare la cantidad de azúcar que tienen y sus precios. En cuanto a la cafeína, que es una sustancia estimulante para el organismo, considere que los cafés puros la contienen en aproximadamente 2%, y los que están mezclados con azúcar suelen tener un poco menos, alrededor de 1.4%. Por su parte, los descafeinados solo pueden contener 0.3% de cafeína. Si a usted le gusta el café pero tiene dificultad para conciliar el sueño, uno descafeinado puede ser su alternativa. Quienes deben delimitar el consumo de café son las personas que padecen hipertensión, problemas cardiovasculares o de los riñones. Por último, no olvide que para conservar el aroma y sabor de un café soluble, es importante cerrar el envase perfectamente y mantenerlo en un lugar seco y fresco. Profeco, la fuerza del consumidor.